Amigos, he venido aquí al sitio que se conoce como las tumbas de los profetas ¿Por qué saco humo de la boca? ¡Qué raro! Creo que exactamente esta, de donde estoy saliendo ahorita, es la tumba del profeta Malaquía El último libro del viejo testamento Y ahora sí, quiero mostrarles la tumba del profeta Samuel Se supone que esta tumba que está aquí, es donde está enterrado el profeta Samuel Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde nos encontramos aquí en la bellísima ciudad de Jerusalén La capital de Israel, donde el Mesías vendrá a reinar en un futuro Y sí, como leyeron en el título de este video, hoy los voy a llevar a conocer el monte de los olivos Y también el huerto de Getsemaní Justo lo que están viendo detrás de mí, esa capilla, que no está pequeña la verdad Es la capilla donde se cree que el Señor Jesucristo fue arrestado Y todo el muro perimetral que la rodea, es lo que se conoce como el huerto de Getsemaní Quise empezar el video aquí, porque estamos en las afueras de los muros de la ciudad vieja Vean, esto que están viendo ahí enfrente, son los muros de la ciudad vieja La ciudad vieja de Jerusalén Y quiero que observen esa puerta que está ahí delante de ustedes Si se fijaron bien, se dan cuenta que la puerta está sellada Y lo que me parece más curioso es que la puerta fue cerrada por los árabes Ya que la profecía dice que cuando el Mesías venga, va a entrar por esa puerta a Jerusalén para reinar Y pues los árabes dicen, si la puerta está cerrada, el Mesías no podrá entrar Y pues para prevenir, digamos que la cerraron Y la puerta hasta el día de hoy está cerrada Pero cuando el Mesías venga, esa puerta tendrá que estar abierta Faltan 20 minutos para las 5 de la tarde, es absolutamente de día Y les digo esto porque cuando ustedes quieran venir aquí a Getsemaní a conocer Tienen que considerar que si vienen en invierno, cierran a las 5 de la tarde Pero si vienen en verano, como estamos ahorita, cierran a las 6 de la tarde Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Y nos adentraremos a conocer tanto el huerto de Getsemaní como el monte de los olivos Así que vamos a ver qué pasa Ok amigos, estamos ya aquí dentro del huerto de Getsemaní Lo que me gusta mucho aquí en Jerusalén y en general en todo el país de Israel Es que la entrada a todos los sitios turísticos, principalmente religiosos Es completamente gratis En ningún sitio que he entrado, me ha tocado pagar Creo que el único es en Masada Ahí sí se paga, pero todos los demás que he entrado, es completamente gratis Y wow, vean cómo está aquí el huerto Vean esos árboles, están bellísimos Se ven que son árboles súper, súper viejos Preciosos la verdad Y no podemos entrar ahí adentro por lo que veo Pero la verdad que sí, le dan mucho mantenimiento Lo cuidan bastante Y me estoy percatando que eso que ven ahí como un tubo en el suelo Son luces Imagino que en la noche van a descender Y se va a ver muy bonito iluminando los árboles Como les digo, aquí adentro pues han construido una iglesia En el lugar donde se cree que el Señor Jesús fue arrestado Cuando fue traicionado por Judas Y es una iglesia muy visitada principalmente por los cristianos Aquí ustedes no van a ver ningún judío, ningún árabe Al menos que sea árabe cristiano o judío cristiano Que por cierto, aquí en Israel me he dado cuenta que el término judío cristiano no existe Pero en otro video les voy a hablar sobre ese tema Pero aquí en este video vamos a hablar exactamente del momento cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní También se le conoce como el momento de agonía Relatan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Que la noche antes de que el Señor Jesús fuese entregado Pasó la noche orando Y él hacía una oración y decía Padre, si es posible, pasa de mí esta copa Pero no se hagas mi voluntad, sino la tuya Muchos estudiosos de la palabra y teólogos consideran que a la copa que el Señor Jesús se refería No era una copa literal Sino que se estaba refiriendo al tipo de muerte que iba a tener Puesto que él sabía que iba a morir crucificado Uno de los métodos de tortura y muerte que tenían los romanos Que era el imperio que estaba gobernando en ese tiempo De modo que la Biblia dice que el Señor Jesús vino con tres de sus discípulos Y le dijo, esperen aquí mientras yo voy ahí y oro Y se alejó como a un tiro de piedra Aproximadamente unos cuantos metros, tal vez unos 10 metros de distancia de su discípulo Y se adentró aquí al huerto de Getsemaní Y oraba la oración que ya les dije La historia continúa diciendo que cuando el Señor Jesús terminó de orar Vino donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos Y le dijo, no pudiste velar conmigo una hora Velad y orad para que no entrés en tentación Y dicho esto, se volvió a retirar a orar aparte Haciendo la misma oración A la tercera ocasión le dijo a sus discípulos Levantaos y vámonos que se acerca el que me entrega Y se refería a Judas, uno de sus discípulos El cual lo traicionó El cual lo vendió por 30 monedas de plata Y pues todo eso que les he contado Pasó exactamente en este lugar donde nos encontramos Y el templo que están viendo ahí a mi izquierda Es el templo donde se cree que el Señor Jesús fue arrestado Y vean, todo esto está justo enfrente de la ciudad La vista que yo estoy teniendo aquí es increíble La cámara no le hace justicia a esta tremenda vista que hay ahí Me imagino yo que en el tiempo del Señor Jesús Obviamente no habían carreteras Tal vez había un camino que llegaba directamente a la puerta que está ahí O posiblemente había un camino que iba a la puerta de los leones Que está ahí a la vuelta Y aunque los sitios no son tal cual aparecen en la Biblia Pues evidentemente han pasado más de 2000 años Debo de reconocer que este lugar se asemeja mucho a como yo me lo imaginaba En otros videos les he dicho que he visitado sitios que no eran como yo me los imaginaba Pero ese la verdad que sí Aunque está de más decir que hoy en día es un lugar súper turístico Bueno vean, ahí van todos los turistas que acaban de salir de aquí O sea, vienen grupos enormes de turistas Principalmente cristianos a visitar este sitio Vean, por acá vienen más turistas que van entrando Ahí hay otro grupo en la esquina Y me he fijado que aquí las empresas que hacen turismo Ponen a todas las personas que andan con ellos Un mismo color de camiseta Creo que eso además de ser marketing También es como para diferenciarlo entre el resto de turistas Acabo de salir ahorita de la Basílica Déjenme decirles que eso está impresionante Es enorme y el techo está increíble En el techo hay unas pinturas que están hermosísimas Y también en las paredes hay unas pinturas alusivas Al momento que les estaba relatando anteriormente Cuando el Señor Jesús estaba ahí orando en el huerto También hay una pintura ahí donde se ve cuando los ángeles vienen a consolarlo La Biblia dice que en ese momento de agonía del Señor Jesús Vinieron unos ángeles y los consolaba Y bueno, ahí hay una pintura también que refleja ese momento exacto Y algo que me gustó también es que hay un órgano increíble Nunca había visto un órgano así tan grande Y este se ve que está nuevecito Y quiero aprovechar para darle un consejo A todos aquellos hombres que me están viendo Y que piensan venir aquí a Jerusalén Mi consejo es que puedan traer una gorra Creo que una gorra es algo que no debe de faltarles cuando vengan aquí Y ustedes van a decir Joel, ¿pero por qué una gorra? Y yo les voy a explicar ahorita Si ustedes quieren entrar a una sinagoga Tienen que cubrirse la cabeza No pueden entrar a una sinagoga así como ando yo ahorita actualmente O se ponen una kippah o una gorra También les sirve Y si quieren entrar a una iglesia cristiana Tienen que quitarse la gorra Entonces la gorra les puede servir Además para taparse del sol Y eso me parece interesante Que en las sinagogas a uno le dicen Cúbrarse la cabeza Y en las iglesias cristianas o católicas En las puertas hay un rato lo que dice Quítese el sombrero, quítese la gorra Interesante la verdad Guau gente, me acabo de dar cuenta de algo Vean, yo estaba ahí adentro ahorita Donde dice Getsemaní Todo eso Ya Y bueno, me acaban de sacar Pero lo que les iba a decir es que Este lado de la calle También es parte del huerto de Getsemaní O sea, hoy en día construyeron una calle aquí Para que pasen los carros Pero en aquel tiempo Hace más de 2000 años Todo, todo, todo Era un solo sitio Y está lindo Les iba a mostrar que por aquí Por este lado Por aquí, justo por aquí Hay bastantes sillas como para hacer culto Y está precioso Y no sé por qué me sacaron No sé si todavía manejan ellos El horario de invierno Porque ya son las 5 y 10 Supongo que ha de haber sido por eso Bueno, vean Vamos a empezar a subir por esta calle Ando aquí con mi guía en esta oportunidad Se llama Jairo Y los dos andamos representando la HV Qué lindo eso ¿Cómo estás Jairo? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien Jairo tiene ya más de 10 años viviendo aquí, ¿verdad? Correcto 10 años, maravillosos Nació en Honduras, pero es judío En San Pedro Sula San Pedrano Y me dice Jairo que tenemos que caminar por esta calle Como 20 minutos Para llegar al Monte Los Olivos Gran subida Entonces vamos a empezar a caminar Y les muestro cuando lleguemos Porque no quiero que me vean con la lengua de fuera Amigos y amigas Me complace informarle que estoy aquí En la cima del Monte de Los Olivos Sopla demasiado viento Un viento súper, pero súper agradable Para el calor que está haciendo estos días Aquí en Jerusalén Y wow, este es el mejor mirador Que puede existir en esta ciudad Desde aquí se puede ver todo Pero absolutamente todo Y ahora entiendo Porque es que la Biblia dice Que el Señor Jesús se vino a este monte Y desde aquí vio la ciudad y dijo Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Y es que desde aquí se puede ver Toda la ciudad Tanto la ciudad vieja Como gran parte de la nueva ciudad Y está hablando con el señor Que están viendo ahí a mis espaldas Él me estaba diciendo Que aquí donde yo estoy parado Es territorio palestino Eso es lo que me dice él Pero oficialmente En la actualidad Aún pertenece a Israel Lo que sí están viendo De ahí para allá Todo eso Ya es Palestina Lo que está aquí debajo Es un cementerio Súper, súper antiguo Uno de los cementerios Más antiguos que hay en el mundo Es tan antiguo Que esa tumba Que están viendo ahí Es la tumba Del profeta Samuel Así como lo oyen Estoy presenciando Donde fue enterrado El profeta Samuel En la actualidad Este monte Se encuentra aquí En un barrio Que es árabe Está dentro del territorio Israelí Pero en este barrio Solamente viven árabes Hay muchos árabes Por cierto Veníamos caminando Y dijimos nosotros No, está muy lejos Vamos a pedir jalón Pedimos jalón Y un habib Un amigo árabe Nos trajo aquí Hasta el mero monte Nos ahorró Una buena caminada La verdad Y aquí arriba Del monte de los olivos Hay algunos camellos Que ustedes pueden tomarse Fotografías Y justo ahorita Hay unos brasileños Estaban cantando Una canción de Hilson Pero en portugués Este monte Además de ser importante Para el cristianismo También es importante Para el judaísmo Porque es aquí En este monte Donde el Mesías Vendrá Y empezará A juzgar Dice el libro De Zacarías En una profecía Que al final De los tiempos El Mesías Va a estar en este monte Y va a empezar A juzgar Donde este monte Para el cristianismo Es importante Porque aquí Fue donde el Señor Jesús Después de levantarse De entre los muertos Vino a este monte Y ascendió Al cielo Y sus discípulos Lo vieron ascender Y él prometió Que un día Volverá Por su iglesia Volverá Por todos aquellos Que creen en él Mientras están en vida Y además También es un monte Que se menciona mucho En el Nuevo Testamento Porque el Señor Jesús Solía venir aquí A este monte Y este lugar Recibe el nombre De monte de los olivos Por los diferentes Árboles de olivas Que hay aquí Se cree que en todo el monte Hay unos ocho árboles Que datan Desde el tiempo bíblico Que tienen más De dos mil años No sé exactamente Cuáles son Aunque por ahí Se ven muchas olivas La verdad Gran parte De todos los árboles Que están aquí Son árboles de oliva Y a esta hora Que subimos Está soplando Ya demasiado Pero demasiado viento Pero deben de saber Ustedes que este cementerio Que está aquí No cualquiera puede ser enterrado En este cementerio Si no solo aquellas personas Que han sido grandes Tanto para el país También como para la religión Se estima que en este cementerio Hay aproximadamente 150 mil personas enterradas Nada más y nada menos Al ser tan viejo Al ser tan antiguo Pues sería aún de más Que no hubiesen tantas personas Aquí enterradas Y quiero que tengan Un pequeño vistazo De Palestina Pronto vamos a ir a Palestina También hay diferentes graderías Donde ustedes pueden sentarse Si vienen en un grupo Los guías aprovechan Para dar explicaciones Hay muchos buses también De empresas turísticas Que andan haciendo tour este día Y por aquí Pues hay un grupo de cristianos Que están orando exactamente Vean Creo que es un lugar Donde te viene como nostalgia Y si venís con un grupo así De hermanos en Cristo Creo que es propicio Para poder hacer oraciones Para poder cantar Hay mucha tranquilidad Más allá de que también Es un lugar muy turístico Yo creo que dependiendo La hora donde vengas Vas a encontrar mucha tranquilidad En este lugar En este sitio Y es por eso que era Uno de los sitios preferidos Del Señor Jesús Lamentablemente tenemos El sol de frente Nos hace contraluz Pero es que la vista Es impresionante amigo Es increíble Se puede ver absolutamente todo Vean Es un espectáculo Amigos El Señor te da un encendedor Y aquí hay unas velitas Unas candelas Así que vamos a tomar una vela La vamos a encender Y vamos a empezar a dar un recorrido Aquí hay 50 tumbas Está la tumba de Ajeu Malaquía Y la tumba de Zacarías Tres de los profetas Que aparecen en la Biblia Y las demás tumbas Las otras 47 Son tumbas de discípulos No se sabe exactamente Qué discípulos están aquí Pero dicen que son discípulos Del Señor Jesús Personas que los subieron Mientras Él estaba en vida Entonces vamos a tomar una vela De la que están aquí He quedado solo No sé si me da miedo o no Pero Voy a encender mi vela Ok esto me dijeron Que lo tengo que entregar a la salida Así que no lo pierdo No van a ser que me vayan a cobrar Si les soy honesto No sabía de la existencia De este sitio Yo me dirigía para el cementerio A visitar la tumba Al profeta Samuel Y mientras íbamos caminando Nos dimos cuenta Que estaba este sitio aquí Hay un agujero Por donde entra un poco de luz Aquí está todo muy oscuro Pues imagino yo Que estas son las tumbas Amigos No son así como Las que tenemos en la actualidad No hay ningún nombre De nada Absolutamente Todo es de piedra Ay me está quemando Me cayó Spelman al dedo Que duele Aquí dice algo Uff Esto está como en griego No entiendo Absolutamente nada Acá hay muchas cosas escritas Y pues Esto es como un redondero Ustedes van caminando Tiene diferentes pasadizos Por ahí hay otro Por aquí hay otro Por aquí hay otro A ver Aquí hay algo Veo que allá adentro Hay una luz Vamos a entrar No sé qué será Es muy estrecho Lo que no sé Es por qué sigo Sacando humo de la boca A ver Qué hay aquí Oh Acá la gente Viene a poner velas Alguien dejó Una vela aquí encendida La luz que yo estaba viendo Muy bien Creo que esta es la tumba De Malaquía El señor me explicó afuera Me explicó todo en inglés Le entendí Pero ya se me olvidó Me dijo que aquí está la de Malaquía Creo que exactamente esta De donde estoy saliendo ahorita Es la tumba del profeta Malaquía El último libro Del viejo testamento Se me va a apagar la vela No, no Ok Aquí hay un rótulo que dice 2500 años Tumba de los profetas Ok, el señor me dijo Si usted camina a la izquierda La tumba número 6 Es la del profeta Ajeo Así me dijo el señor Así que le voy a hacer caso Qué miedo De repente vi eso Y me asusté No sé qué es eso Basura Alguien dejó basura No sé Ok, la tumba número 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pues tendría que ser esta La tumba del profeta Ajeo Es que no le han puesto nada Esto está tal cual Lo dejaron Oh gente Estoy sorprendido Estoy muy pero muy sorprendido Cómo eran los cementerios antes La verdad Aquí hay 50 personas enterradas Me acabo de dar cuenta ahorita Mientras caminaba por aquí Que con las personas Con los humanos Nunca se puede quedar bien Yo me había estado quejando No quejando Pero sí había estado diciendo Que me gustaría Que los sitios que he visitado Fuesen como más auténticos Por ejemplo Se los dije allá En el huerto de Getsemaní Y pues ahorita que visito Un sitio que está como muy auténtico Yo digo ¿Por qué no lo arreglan? Me doy cuenta Que nunca se puede quedar bien Con nosotros Así somos los humanos ¿Por qué seremos así? No lo sé La verdad que el sitio está muy Pero muy bonito Está muy interesante No les recomiendo venir solo Da un poco de miedo La verdad A mí en lo personal Yo diría que por lo menos Le deberían de poner ahí Aunque sea con yeso escrito Malaquía Ajeo Sacaría Para que nosotros sepamos Cual tumba es la de cada quien Pero se valora demasiado Que esté muy Muy conservado Y que esté muy Muy auténtico Este sitio La verdad Wow gente Acabo de bajar aquí Al cementerio Viejo Hay unas tumbas aquí Que están sumamente Antiguas Wow Hay que tener mucho cuidado Donde se paran Porque hay tumbas Que están al ras del suelo O sea ustedes Pueden ver que es como piedra Pero en realidad es una tumba Hay tumbas que están Obviamente más nuevas Y justo aquí delante de mí Tengo lo que es La tumba del profeta Samuel Y me estoy acercando Y quiero que se fijen Lo que le ponen aquí encima A las tumbas Aquí no van a ver Ninguna tumba Con flores No Vean eso Le ponen piedras Y así En todas Absolutamente Todas las tumbas Que están en el cementerio Tienen piedras encima Cuando los familiares Vienen a visitar A su familiar Que está enterrado aquí En vez de traer flores Traen piedras Y se la ponen Esto es porque ellos dicen Bueno Las flores Se marchitan Pero una piedra No se marchita O sea La piedra es símbolo De eternidad De perpetuidad Eso es lo que está ahí Y no se va a deshacer No se va a marchitar Con el paso de los tiempos Y al igual que en todo cementerio Hay aquí también Algunas tumbas Más pequeñas que otras Imagino que son tumbas De niños Que murieron Hay tumbas más modernas Por lo menos esta Tiene una lápida Que es más nueva Y vean Es lo que les digo Hay piedras Encima de cada una de ellas Por allá Donde está la bandera Hay unos árabes Que están como tomando fotos Y al otro lado Hay un cementerio Donde no puede entrar uno Había un grupo de judíos Ahí Que creo que estaban Enterrando a alguien Y había una persona Armada en la puerta Entonces Decían la puerta No pase Solamente para los visitantes Solamente como para Aquellas personas Que tienen familiares aquí No quise grabar nada de eso Porque se miraba Que no podía pasar Obviamente Y ahora sí Quiero mostrarles La tumba Del profeta Samuel Se supone Que esta tumba Que está aquí Es donde está enterrado Al profeta Samuel Pero estoy viendo Que hay más de una tumba No sé exactamente Cuál será La del profeta Samuel Pero una de estas Ha de ser Por ahí Hay varias velitas Encendidas Esta es la puerta Que nos da la entrada Pero tiene un seguro Con un código Y está todo en hebreo O sea aquí no entiendo nada Me siento un completo analfabeto Y si vean Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho tumbas ahí dentro No les podría decir A ciencia cierta Si esta es la tumba Del profeta Samuel Pero todas las personas Dicen que es aquí Y pues dentro Como ya vieron Hay ocho tumbas más Y pues lo que me hace creer a mí Aunque verdaderamente Es la tumba del profeta Samuel Es que es la única tumba Que está así Que es como una casa Que desde lejos Se puede observar Desde el mirador Ustedes la ven Y las personas le dicen Mira esa que está ahí Es la tumba del profeta Samuel Y pues obviamente Todo, todo lo que les he mostrado En este video Está aquí En lo que se conoce Como el Monte de los Olivos En este mismo lugar Donde el Señor Jesús Ascendió al cielo Y donde volverá Y pondrá su planta del pie Aquí mismo Un último dato Que les quiero decir Antes de acabar el video Es que justo en la puerta Del Mesías Que es la puerta Que está cerrada A la que les mostré Al inicio del video Justo ahí A toda la orilla del muro Hay un cementerio también Pero es un cementerio árabe Los árabes Además de sellar la puerta También hicieron un cementerio Ya que ellos dicen Bueno, una persona Que pertenece al linaje real No puede estar en un cementerio No puede tener contactos Con muertos Entonces si el Mesías Va a entrar por esta puerta Le vamos a poner Un cementerio enfrente Para que pase por aquí Es curioso Y es interesante pensar Todo lo que se vive En este lado del mundo Yo en verdad espero Que este video Les haya gustado Que les haya parecido Interesante Si es así Les agradezco mucho Si les dejan un buen like Y también si pueden Compartirlo con otras personas Para que también puedan Llegar a este bello canal Nos vemos En unos cuantos días Con otro tremendo video Desde aquí De Tierra Santa Suscríbanse Para que no se pierdan Ninguno De estos videos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau